A partir de este año comienza esta nueva gestión, que es una continuidad de la gestión que inició oportunamente el contador Gerardo Sánchez Volpini, con un equipo de trabajo que hace varios años que venimos consolidándolo y el cual está muy compenetrado en la tarea que esto significa, y agradeciendo especialmente al señor rector, el licenciado Fabián Calderón, que es quien ha confiado en esta etapa, ha confiado en mí en esta etapa, y en nuestro equipo, y en este grupo de gente que también está trabajando en auditoría. Bueno, auditoría tiene, porque trabajamos en conjunto con CIGEN desde Nación, tenemos un plan anual que ya está previsto el tipo de tarea que tenemos que hacer, que ya está trabajado, está consensuado y está preliminarmente aprobado. Nos vamos a ajustar a ese plan, que generalmente tiene muchas cosas en común con las otras universidades, pero siempre logrando y tratando de lograr el mejor rendimiento, ya sea académico, administrativo, y alcanzar los mejores estándares e índices. Gracias. 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 Gracias.